a ver ahora sí porque ya ahora sí se a ver ahora sí catcom ahora sí empezó el juego mientras tanto estamos subiendo ya terminó de subir un vídeo sí que estamos remasterizando otro y acá vamos a empezar a donde íbamos dicen berks factory vamos a ver sí que tenemos golden lady estatus estatus based based on dimitrisco that's narcissistic no 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 creo que sea narcisista hacer una estatua de uno mismo no creo welcome me voy a meter por acá a ver qué hay qué no lógicamente yo creo que sí me voy a meter por lugares donde no se supone que debería estar cierto por acá me voy a meter por allá a ver qué hay me voy a meter por acá una actitud de los huevos y ahora sí si te queremos dejar de ver si bonita por aquí chau Y ya está. Y ya está. Tengo que bajar primero acá porque yo que siento derecho por ese otro lado. ¿Qué es esto? High Power Gas. Ah, ¿qué es esto? Mira, subió a la parte de arriba. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Tengo la opción. ¿Qué? Antes de descubrir lo que está dentro de esa casa. Voy a tomar mis oportunidades. Tu eres el miedo. ¿Qué es eso? 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 Me subí a la parte que está... no me subí, bueno, no estuve en la parte donde... me voy entrando de primera zona enfrente de la puerta antes de meterme por el otro lado, ¿se acuerdan? ¡Suscríbete! si no me metí de primera vez fue en la de frente en la puerta ustedes saben de que estoy hablando cierto a ver otra escalera pero aquí por acá este lugar es malo, tengo que ir hacia arriba creo que ese tiene que subir uno por algún lugar a ver ah mire, esta es una puerta o por donde entrar ahí, a ver a que es esto, ah mire, quiero señor voy a grabar, come on take a look, que hay acá ah, es como un ascensor acá toca completar esto, sí, toca completar esto ah, venga, un segundo, quiero ver una cosa, ah no lo vendo? pues si me da, pues bueno, no quería pero bueno 120.000, una submetallina, una B61 custom handgun uy, 100.000 35.000 pesos custom handgun, reducir el código yes, I can see why you'd be interested in that till next we meet Isenser para cualquier contrada sí, 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 sí sí, sí esta para cual sea, encontrar bueno todo caso en pero esperen un segundo quiero ver que como pueden nos alterar venga a ver este de una v61 custom gamestack customer support ¡Suscríbete! 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 Otra esfera, toca poner una esfera ahí Sí, toca poner una esfera ahí ¡Suscríbete! 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 A ver el emparré Pendejo 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 Gracias.